Que habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida que aunque pasen mil años tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas Oh 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 Hoy quise encontrar la manera de cazar un tierno corazón Nada más, nunca más, nadie más me interesó, creo que hoy no es el día Que realidad tan fugaz las cosas que tienes Si no hay corazón a la vista Por demás yo lo sé, no tienes que explicar Debo evitar malas chicas Sé que estoy mal, no estoy bien Quiero paz, no poder Debí tomar un vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy rejolino de errores e impurezas Mi mente no lo soportó Quise empacar la maléfica, cambiar de lugar De razón, de placer y de vida Todo hay, todo tengo y lo que quiero tener Dice que no y no me mira Sé que estoy mal, no estoy bien Quiero paz, no poder Debí tomar un vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy rejolino de errores e impurezas Mi mente no lo soportó Sé que estoy mal, no estoy bien Sé que estoy mal, no estoy bien Una mujer que me gustó a la primera Se ofrecerá, se ofreció a hacerme compañía Quise tenerla de pronto y no me pude contener No utilicé poesía Quizás deba cambiar la manera De entender al amor y a la vida Vale más no tener y siempre añorar Tenerlo todo líquida Sé que estoy mal, no estoy bien Quiero paz, no poder Debí tomar un vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy rejolino de errores e impurezas Mi mente no lo soportó Yo debí tomar un vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy rejolino de errores e impurezas Mi mente no lo soportó Yo debí tomar un vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy rejolino de errores e impurezas Mi mente no lo soportó Yo debí tomar un vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy rejolino de errores e impurezas